Máquina ojaleadora con motor sebo a 110 voltios, modelo FI 782D, con corte de hilo y lubricación automáticos. Ideal para hacer ojal de camisa. Máximo largo de ojal 6.4 a 25.5 milímetros. Velocidad máxima 3.600 rotaciones por minuto. Incluye tablón forrado en formaica y estante metálico. Aplicaciones. Contamos con soporte y refacciones originales directas de fábrica. Apóyanos con un like y suscríbete para enterarte de nuevas promociones.